La presencia estelar de este sinaloense mazatleco, 32 años de edad, el yaqui. Oye, yaqui, ¿de dónde sale eso del yaqui? El yaqui, caramba, pues fíjate, súper chistosa la historia. Tú sabes que en la escuela, pues el bullying antes era... Ahora sí que a lo mejor no te lo tomabas tan personal, había unos que sí de tiros se pasaban, pero siempre el char carrilla, el poner un sobrenombre, un apodo, eso ha sido de toda la vida. Claro. Entonces, en aquel entonces, yo dentro de tantas actividades que tuve la oportunidad de pequeño, gracias a Dios, que mi mamá siempre me dio la oportunidad de jugar fútbol, de jugar frontenis, de jugar básquetbol, de hacer diferentes... Siempre mantenerme ocupado en actividades físicas. Dentro de ellas, en un tiempo estuve estudiando karate en la escuela. En una escuela particular, un arte marcial que se llama Chotokan. Ahí fue donde estudié yo karate un tiempo. Karate 2, Chotokan. Karate 2, Chotokan, exactamente. Entonces, me metí a karate por hacer actividades y aparte me gustaba muchísimo y siempre fui fanático de las películas de Bruce Lee y de Jackie Chan. Me encantaba, me encantaba siempre. Buenísimas, ¿no? Buenísimas, espectaculares, me encantan. O sea, en cuanto a actuación, ustedes no tenían nada, pero eran muy buenas. Sí, sí, por supuesto. Simplemente te contagiaba la energía y tú veías... Como yo creo que después de Bruce Lee, mi otro personaje favorito en cuanto a energía fue Goku. O sea, no estamos hablando de una caricatura. Oye, y la definición muscular que tenía Bruce Lee era impresionante. Ahí si no me parezco a él, en eso sí debería de copiarle yo. Entonces, como yo era de los que hacía bullying siempre en el salón, uno de los compañeros del salón me puso, cállate Jackie Chan, me dijo. El Jackie Chan, ¿te crees Jackie Chan? Me decía. Y de ahí se me quedó el Jackie Chan. Oye, ¿a qué cinta llegaste, amigo? Hasta la cinta azul, nada más. Hasta la cinta azul. Oye, entonces termina la secundaria a empujones. Terminé la secundaria a empujones. Mi mamá me castigó, me sacó el karate. Bueno, ya seguí ahí los años de secundaria, vestirones y jalones. Me dijo, saca la secundaria. Lo saqué con extraordinarios y ya te la sabes. Ya salí y entré a la preparatoria. Cuando entré a la preparatoria ya empezó la evolución de la música porque ya había sucedido esto que te comento, que mi compañera de la escuela me invitó a formar parte del coro de la escuela. Y pues yo por curiosidad fui a checar qué era. Para esto, cuando llego al coro de la escuela, me dijo el maestro en ese entonces, el profe Cande, me dice, maestro, estamos haciendo un grupo musical, mire, le gustaría a usted ser el cantante aquí, pero tengo algo más interesante para usted, me dijo. Hay unos chavos que están exalumnos y chavos que yo conozco que están armando una banda sinaloense, ¿no te gustaría cantar ahí? No, pues sí, le dije. Y entonces, exalumnos de la escuela, de la técnica número cinco, armamos una banda, que en ese entonces le pusimos banda X, así. Y después vino una evolución para la banda X cuando conocimos al hijo de una persona que le tengo muchísimo cariño y lo recuerdo siempre con cariño, que es Donaldo Sarabia, exintegrante de la banda El Recodo. Ok. Cuando lo conocí, él fue quien me invitó a formar parte del proyecto y a todos los que éramos banda X nos hizo grabar un disco nuevo, nos dio un camión, nos apoyó para que pudiéramos hacer algo más profesional y yo grabara por primera vez a los 15 años con una nueva banda que le llamamos por nombre Almas de Sinaloa. Y ahí fue donde empezó la carrera. Oye, a los 15 años, o sea, un chamaquito. Sí, sí, sí. Yo tenía 15 años cuando empecé en la música y empezamos con este proyecto de Almas de Sinaloa. Oye, a los 15 años, ¿ganabas bien? No, pues realmente no. En aquel entonces, el primer sueldo ganaba bien a diferencia de... Porque yo me empecé a interesar más en la música justamente por esa parte. Porque en mi casa siempre fue un tema, obviamente, el dinero, pues obviamente las necesidades, obviamente el querer salir adelante. Mi familia, pues como lo comenté hace un rato, siempre fuimos humildes y de trabajo. Y cuando yo me di cuenta de lo que en la música se podía ganar, a diferencia de lo que mis papás ganaban, pues para mí fue como que se me prendió un foco y dije, oye, me va mucho mejor. Porque te cuento que en aquel entonces, yo iba y trabajaba así en las noches, como casi todos los músicos lo hacemos, pero yo ganaba 200 pesos en una hora. 200 pesos por hora. Eso era lo que me pagaron. Mi primer sueldo fue 200 pesos por hora. Pero mi mamá ganaba 100 pesos haciéndole aseo en las casas. Cinco, seis horas que se quedaba ahí haciendo el aseo, cabrón. Entonces dije yo, cabrón, yo gano más que mi mamá. O sea, entonces... Oye, y aparte la molada, porque tu jefecita, aparte de ir a ser el quehacer a una casa, todavía tenía que llegar a atender a sus hijos a su propia casa. O sea, era doble jornada, ¿estamos de acuerdo? Completamente, completamente. Entonces yo creo que eso fue algo que cambió mi forma de pensar, cambió mi vida. ¿Y dónde tocabas con esa banda? En ese entonces cuando empezamos, tocábamos realmente en barecitos, en lugares ahí en Mazatlán, en aquel entonces empezamos en un lugar que se llamaba El Mundo Bananas. Así se llamaba hace... Caramba, yo creo que hace como... Pues ya como 18 años, más o menos. ¿Pero en la playa no andabas? En la playa no. Todavía no se usaba tanto que anduviéramos en la playa. Más bien, tampoco mi mamá es que me soltó tanto así de... ¿Pero dónde vas a andar? Ok, ¿y tú con quién vas? ¿Y quién nos va cuidando? O sea, sí estaba al pendiente siempre. No era como que tuviera el permiso para andar donde sea. Mi mamá bien siempre estuvo al pendiente de mí. Entonces, en aquel entonces a todos los alumnos nos dejaron ir, a todos los compañeros, porque éramos puros de mi edad. O sea, el más grande yo creo que tenía 20 años, pero todos de ahí para abajo, puros menores de edad. Entonces, que íbamos y tocábamos en ese lugar. Entonces, pues de ahí empezamos a desarrollar y a crecer, pero realmente era solo tocar en fiestas privadas, donde nos hablaran, nos contrataran, y también en lugares como este que te comento, pues realmente antros. Eso era donde nosotros trabajábamos. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste con este grupo que se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La Banda Almas de Sinaloa, donde empezamos. Realmente fue un proyecto que duró un año aproximadamente. Y después de ahí, yo... Cuando está el proyecto de Almas de Sinaloa, yo entré a otro proyecto que se llama Banda Vuelta de Río y ahí fue donde yo en ese entonces todavía estudiaba, porque entré primero de preparatoria. Ok. Pero ya andaba más enfocado en la música. Yo ya andaba más pegado en la música. La música ya me daba dinero. O sea, ya iba yo y trabajaba a veces cinco horas. Entonces ya ganaba dos mil pesitos, ya ganaba mil, ya ganaba ochocientos, setecientos. Y yo siempre fui de los que... Lo que ganaba iba y con mi mamá yo le daba la mitad todo el tiempo. Mi papá siempre me... Oye, a la luz del tiempo, Jackie, puedes... Y cuando se ve en retrospectiva la vida, pues es fácil quizás hacer un análisis de lo que fue. Y el que te caiga dinero de manera divertida, porque además te diviertes. O sea, no es cargar costales de arena, ¿no? O sea, es cantar. Eso está mucho más divertido. Claro. Y a los quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho años... Que uno quiere andar en la calle, que uno quiere andar de aquí para allá. No es desubicante. Con esta historia regresamos. Es el Jackie, es el minuto que cambió mi destino. O sea, te los agarraste bien y le dijiste a tu jefe, no quiero ir a la escuela. Aparte, ya andaba más tronado que un huevo güero, dijera mi abuela. O sea, yo creo que lo mejor era mejor ni regresar. La escuela no voy a hacer que me encerraran ahí de todo lo que debía.